Nuestra bandera se alza, nos anuncia nuevos días en la alegría, en el vigor, en el futuro que soñamos. Nuestra bandera Nicaragua, digna, fuerte e imponente, es el amor que profesamos, es el amor que practicamos, honor a la patria. Nuestra bandera ondea en el corazón y en todo lo alto. Digno laurel, nuestro trabajo. Somos himno sagrado, escudo iluminado, madroño floreciente, vuelo libre de guardabarranco, saco anjoche perfumado, azul y blanco soberano. Nicaragua, la patria triunfa, bendita y siempre libre, en igualdad, fraternidad, unidad y dignidad. Azul y blanco nos cobija, en amor, trabajo y paz. Patria para todos, te amo Nicaragua.